los famosos pelícanos recuerden ustedes cuando guillermo honisbert se le subió el poder a la cabeza el poder no una esquirlita de poder los hasta los alcaldes no tienen poder en colombia el poder lo tiene a los cachacos en bogotá el recuerdo una vez siendo ministro de desarrollo el cartagenero ese que estuvo preso y que ahora es candidato a la alcaldía de cartagena fernando araujo y me estaban vacilando con un dinero que yo necesitaba para terminar el acueducto y alcantarillado entonces me fui para bogotá con mis recursos porque mi sueldo de alcalde nunca entró a mi casa yo nunca compré una libra de arroz con el sueldo de la alcaldía ese sueldo se quedaba en la calle en la zona negra en la chinita en la luz porque aquí el estado no ha invertido casi nunca entonces me fui con mis recursos para bogotá y llegó al ministerio de desarrollo y me dice la secretaria señor alcalde pero aquí no está en la agenda su cita usted tiene que esperar y le mire señorita yo aquí vengo con mi dinero no es dinero del estado yo vengo aquí porque yo soy alcalde y vengo en representación de una ciudad y el señor ministro me atiende o yo me quedo aquí y duermo aquí pero a mí me tiene que atender porque yo no soy ningún payaso y yo vengo a que exigir un derecho de la gente no mío porque yo no lo necesito ya se asomó inmediatamente fernando araujo no padre padre siga y hablamos y conversamos y se consiguieron tuvieron que cumplir con los recursos y me invitó a almorzar a un restaurante carísimo que estaba al frente del ministerio no me acuerdo ahora un restaurante especial en de mariscos de frutos del mar con buen vino y con como su como ellos con el dinero de ustedes se banquetean entonces allí me dijo padre que tiene toda la razón tiene toda la razón y dios está en todas partes padre pero despacha desde bogotá dios está en todas partes pero despacha desde bogotá esa es la mentalidad que tienen los los cachacos que ellos son los dueños del poder y por eso los alcaldes tienen esquirlitas de poder pero se les crece a no ser que tengan relaciones allá como tiene fue a echar con todos los ministros con todos los tribunales y con todos los fiscales con el billete grande que ustedes saben cómo lo consiguieron ya no fue fruto de sudor no que ya saben cómo fue entonces el alcalde pero bueno guillermo se le subió el podercito en la mano entonces ya chuto al rincón latino lo chuto no lo chuto a ver bueno listo les prohibían venir aquí a las saciadoras les prohibían venir aquí a cualquier funcionario porque los echaban porque el rincón latino era guerrillero el rincón latino era subversivo el rincón latino era insurgente y ellos no ellos estaban con el poder de y se le entregaron tranquilamente poder todo el trabajo nuestro se lo entregaron a uribe y achar ahí está el resultado pues bien e hicieron un grupo llamado los pelícanos porque los pelícanos porque por puerto colombia hay un restaurante de un cubano tú lo conoces el rincón del pelícano al cual yo fui muchas veces una comida sabrosa buen buena música cubana buen son cubanos y allí se reunieron guillermo con sus pelícanos antonio bayona yul brainer ilish tico rosanía hermes lara boris polo que nadie ve garcía no sé de todas maneras es a los pelícanos para acabar con el rincón latino hagamos nosotros el rincón del pelícano y si son los pelícanos y empezaron a atacarnos traicionaron al pueblo traicionaron los excluidos traicionaron a toda la gente víctima de este maldito sistema del capitalismo globalizado que está destruyendo el mundo y el único país que no reacciona es colombia porque perú está reaccionando puerto rico esta reacción le va a tumbar al presidente ecuador ahora contra en el lenin moreno perú argentina brasil paraguay todo américa latina está que revienta y en colombia todo el mundo callado porque porque el que saca la cabeza lo matan como iban a matar a santrich lo iban a asesinar menos mal que juega inteligente y se juega acá y está un abrazo para sentir un aplauso para santrita pues bien a carlos le faltó decir los nombres de los pelícanos pues bien esos señores pelícanos ahora de izquierda se iban a comer a la oligarquía en barbecue venían cogían este micrófono y hablaban barbaridades de la oligarquía y ahora están arrodilladitos al becerro de oro y ahora están acompañando a los candidatos de el becerro de oro y porque lo digo porque javier garcía estuvo en la plaza del plátano porque lo llamó guillermo polo porque guillermo tiene un compromiso con nosotros con esta comunidad y tiene que cumplirla tiene que cumplir ese compromiso el compromiso es colocar las mallas de la cancha hacer unos camerinos y unos baños para ustedes deportistas allá atrás porque sólo sólo se comprometió verano de la rosa el gobernador y le delegó a guillermo polo ya eso dicen que está listo guillermo polo llamó a javier para que fuera a ver cuando javier entró los primeros que estaban ayer eran los pelícanos apoyando a duque y a elsa entonces por favor yo digo que no me metan a mí en ese cuento yo sí voy a hablar con el sanoguera pero yo no va a votar por el sanoguera yo puedo hablar con jaime marejo a hablar porque es una persona humana como yo pero yo no va a votar por jaime marejo ni va a votar por ningún candidato ni para la alcaldía ni para la gobernación ni para ediles ni para concejales ni para diputados mi querido candidato que te quiero mucho pero no va a votar por ninguno porque no va a votar por ninguno porque ya me cansé de hacerle el juego a los mismos bandidos porque los candidatos son personas honestas pero solamente ganan aquellos que roban con él con él entonces por ello no ya 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 estoy muy viejo para seguir engañando a la gente por eso no va a votar voy a conversar con ellos y esa es mi amiga personal mi amiga y la aprecio mucho pero no va a votar por ella me va a reunir con ella y si ella quiere hablar con la gente pues que hable que conversen lo mismo jaime marejo sí pero con los mototaxistas a pesar de que hay mucho mototaxista que no ha entendido el proceso hay muchos que se venden como las prostitutas de la 32 y las quiero y las aprecio y la respeto porque las prostitutas son víctimas víctimas de la sociedad en la cual vivir entonces que quede clarito esto y los pelícanos por favor eso sí que no aparezcan al rincón latino que no aparezcan porque porque el pecado político es el único pecado que no se perdona porque un pecado contra la esperanza y el pecado contra la esperanza no se perdona porque un pecado contra la esperanza destruye a la persona no le da la posibilidad de pensar en el futuro de pensar en sus hijos en sus nietos en un futuro diferente de una sociedad diferente en el reino de dios de justicia de amor de paz de inclusión y de verdad y por eso no se perdona ese pecado esos señores que no vengan es más ni que nos mencionen que no mencionen el movimiento ciudadano porque el movimiento ciudadano nuevo hueso para estar en la boca de perros arnosos y no es capín no es hierba para estar en boca de burros políticos que no mencionen el movimiento ciudadano porque lo traicionaron y no merecen siquiera que lo mencionen porque son unos cerdos políticos unas prostitutas que se le entregan a cualquiera y le abren las piernas por cualquier esquirla por cualquier contratico por cualquier promesa y nosotros estamos en este plan nosotros moriremos de hambre pero de pie como los árboles que eso quede claro por favor y esos señores microfoneros comprados por el becerro de oro esos tipos que se dicen comunicadores sociales pero que no pasan de microfoneros ridículos que tampoco nos mencionen ni inventen mariconadas porque yo saben mi talante cuando tengo que decir las cosas las digo y no mido las consecuencias y tampoco me retrato de lo que digo no inventen obscenos ridículos mediocres descriteriados inventando lo que nunca se ha dicho acá yo estaré con las víctimas estaré con los excluidos hasta la muerte porque como dice silvio rodríguez yo me muero como viví entonces que quede claro eso y que por favor no coloquen en mi boca lo que yo no he dicho porque yo digo digo de verdad lo que he meditado siempre que hablo ya lo he meditado y después a que tú de acuerdo a lo que hablo y ustedes me conocen ayer fue un día hermoso 20 de julio y nosotros con motosierra no para cortar cabezas como hacían los paramilitares amando de uribe y de los otros paramilitares motosierra podando los árboles de esta hermosura desde la 33 hasta la 41 n podando árboles embelleciendo la casa común de que nos habla el papa francisco y 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